Muy bien, muy bien, rico Y siento que el tiempo ya no pasa, dices que no sabe a nada Amanecer, de todo tan bonito que llego hasta el espíritu Así como las mariposas brindan Y ahora te regresas y confundes lo que no trae con tres también Dividido tu edición, sé que estoy amando pero no sé a veces No sé decir lo que cambió, más nada ha quedado igual Y una noche nos buscamos y al final todo está mal Pero tú quieres probar, si esto ya terminó Mariposas siempre vuelven, sin a mí, siempre soy yo Para todas las solteras un saludo Hoy siento que el tiempo ya no pasa, dices que no sabe a nada Amanecer, de todo tan bonito que llego hasta el infinito Así como las mariposas brindan Y ahora te regresas y confundes lo que no trae con tres también Dividido tu edición, sé que estoy amando pero no sé a veces No sé decir lo que cambió, más nada ha quedado igual Una noche nos buscamos y al final todo está mal Pero tú quieres probar, si esto ya terminó Mariposas siempre vuelven y también siempre soy yo Vamos, poquitito más para atrás, por favor Por favor, para atrás, vamos, vamos, vamos Porque los de abajo quieren tirar también Vamos, 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 poquitito más abajo Vamos, vamos, vamos Eso no va, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Yo, 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 rico Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos